Hoy preparamos unas patatas guisadas con pulpo. Lo primero, ponemos aceite en la olla. Añadimos el ajo picado, la cebolla, un poco de pimiento verde y rojo, lo rehogamos con un poco de sal. Incorporamos una hoja de laurel, tapamos y dejamos que se sofría lentamente. Damos unas vueltas, ponemos el tomate rallado, incorporamos ahora el pimentón dulce, el azafrán en hebra, mezclamos, un poco de vino blanco, ponemos las patatas troceadas, mezclamos con el sofrito, cubrimos con el caldo, tapamos y dejamos cocinar unos 20 minutos. Destapamos, ponemos el pulpo troceado, removemos, dejamos cocinar unos minutos y a disfrutar de este guiso. Sígueme para más recetas.